La película Coco de Disney y Pixar ha sido vista hasta el momento por 4 millones de espectadores, cifra con la cual logró la mejor apertura de una película animada en la industria del cine del país. El filme, que se estrenó el pasado viernes 27 de octubre, también tuvo la mejor apertura de una película animada fuera de las vacaciones de verano. La cinta, dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina, cuenta la historia de Miguel, un niño que sueña en convertirse en un músico consagrado como su ídolo Ernesto de la Cruz, a pesar de la incomprensible prohibición de la música desde hace varias generaciones en su familia. Así, desesperado por probar su talento, Miguel se encuentra en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos como resultado de una misteriosa cadena de eventos. Notimex Gracias. Gracias.